Hola amigos, soy el Dr. Luis Vázquez de la clínica Herbol. Estamos aquí en Guadalajara, estamos en León, Guanajuato también, y atendemos pacientes de todo el mundo vía remota mediante videollamada. Quiero aclararles algunos puntos de estadística que están escalofriantes acerca de la insuficiencia adrenal crónica. Ahora le llaman enfermedad adrenal crónica, como le quieran llamar, la verdad es que da igual. Enfermedad adrenal crónica. En Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, hay más de 330 millones de habitantes allá, 37 millones de individuos en Estados Unidos tienen diagnóstico actual verificado de insuficiencia adrenal crónica. Ahora, si son 330 millones, el 10% sería cuánto? 33 millones aproximadamente. 37 millones hay con diagnóstico actual de insuficiencia adrenal. O sea, un poco más del 10% de la población en Estados Unidos tiene enfermedad adrenal crónica. Eso es en Estados Unidos. Aquí en México, también les puedo garantizar que el 10% de la población adulta tiene insuficiencia adrenal. Porque el origen de esta enfermedad es casi siempre diabetes o hipertensión. No siempre, pero son las más comunes. ¿Y cuáles son las etiologías o el origen más común, tanto de diabetes como de hipertensión? No siempre, pero son las cosas más comunes. ¿Y de dónde viene la obesidad? De mala alimentación, malos hábitos en sus pensamientos, falta de disciplina, falta de amor por uno mismo, y por falta de hacer ejercicio, y me está faltando mejor una o dos más. Pero es ejercicio, alimentación y estado emocional. Y ya, no le paren de contar. No es por genética. A la gente no le da obesidad, diabetes, alta la presión, insuficiencia adrenal por la genética. No es así, créanme. Bueno, otro dato escalofriante. 9 de cada 10 personas que tienen esta enfermedad, no saben que tienen la enfermedad. O sea, no conocen su diagnóstico. Nada más se sienten mal y están ahí, pues, yendo de un lugar a otro con doctores y sufriendo mucho porque no le dan con el diagnóstico. ¿Sí? Son muchísimos. O simplemente porque no van con el doctor. Esa creo que es la causa más común de por qué la gente no tiene un diagnóstico de nuestra enfermedad. Simplemente se sienten mal y no se atienden. Bueno, ¿cuánto cuesta la insuficiencia renal al año en Estados Unidos? Esto es en Estados Unidos, no en México. Vamos a verlo. 70 mil millones de dólares. No es broma. Lo estoy diciendo en un lenguaje en español porque en inglés sería 70 billones. Pero 70, así se dice en Estados Unidos, billón, ¿no? Pero en español decimos 70 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto toque es eso? 70 más 9 ceros. Es un dineral. Sinceramente no sé cuánto equivale. Eso es mucho dinero. Es una cantidad impresionante. Casi inconmensurable. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que cada mes o cada año hay menos pacientes con enfermedad renal crónica? Gracias al hospital. Gracias a los doctores. No. Cada día hay más y más y más. Eso significa que el sistema de salud no está funcionando. ¿Sí? No está funcionando. Yo cada día veo más gente obesa, más gente con alta la presión, más diabéticos, más gente con insuficiencia renal. ¿Qué tenemos que hacer? Poner un alto ahora. Si no saben cómo, miren, voy a hacer otro video con los algunos remedios, porque no es simplemente una categoría de 10 remedios y con eso se van a mejorar. Ahora, al 100% no, tenemos que ver el caso específico de cada paciente. Por eso es que lo mejor si hay que se atiendan en la clínica Herbol, llama al teléfono en pantalla y lo vamos a atender, sacamos cita. Sin embargo, si no quieren atenderse con nosotros, con que me hagan caso en los remedios que debería a continuación, les aseguro que no traen una mejora impresionante. Amigos, hasta la próxima. Gracias.